Mi nombre es Adolfo Gaich y juego para San Lorenzo. Al fútbol empecé a jugar a los 5 años en el club Unión de Bengolea en Pueblo. Mi estilo de juego se basa en un jugador potente y con mucha ambición. Cuando era chico miraba mucho a Ibrahimovic. Lo que me distingue de los demás creo que es la constancia. Mi rol en el equipo es ser el primer defensor y el finalizador de las jugadas. Mi próximo objetivo son ganarme la titularía en San Lorenzo y ahora demostrar en la gira de la Selección Mayor. Mi sueño futbolístico es jugar un Mundial con la Selección Mayor y tener un título con San Lorenzo.